Los protagonistas de la saga Crepúsculo, Robert Pattinson, Christine Stewart y Taylor Loner, presentaron el jueves en Madrid, ante más de 7.000 fans, la nueva secuela de la saga Crepúsculo, Luna Nueva, inspirada en los libros de la autora Stephanie Meyer. La cinta se estrenará en España con 600 copias el próximo 18 de noviembre, dos días antes que en Estados Unidos. En la puerta, cientos de fans esperando a poder conseguir las entradas del preestreno de la película. No todos pudieron conseguir una, por lo que entre los seguidores de la saga hubo llantos y nervios, además de quejas sobre la organización del evento. Esto es una vergüenza, que se ha empezado a colar todo el mundo y se han acabado todas las entradas. Estoy esperando mucho tiempo, es que no, es una vergüenza, no está ni organizado ni nada. Y no, es una vergüenza, no está ni organizado ni nada. Aquí estáis. Gracias.